Este verano, da el salto. Yo estoy al mando de esta clase. Te voy a cagar en tu muela. Este verano, pásalo en Canal Plus. ¡Qué alegría! ¡Teddy, pájalo! Muy cerdo. Cominos modales desastrosos. Síganme. Vamos, Teddy, síguela. La sigo. ¡Dentro! Unos puños de hierro. Hola, chicas. Y una sonrisa en los labios. La humanidad puede estar tranquila. Detonación dentro de 100 segundos. ¡Mi paraíso! Dino Rex. Esa cosa de la otra vez me ha guiñado un ojo. Después to cachondo. Miércoles 23, a las 10 y media de la noche, en Canal Plus. ¡Puntilla! ¡Puntilla! ¡Basta de puntillas! ¡Me estás cabreando! ¡Camina normal! Huele que apelera. ¿Has sido tú? No, yo no huelo tan mal. ¿Te has? Oye, yo no me he tirado ningún pedo. Claro, me he dado una fuga. Claro. Cuando el dolor de cabeza ataca, no sabes qué hacer. Te sientes un poco diferente. Nurofen 400. Analgésico con ibuprofeno. Ya no me duele. Nurofen 400. Para volver a estar bien. Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Freddy Baby's gonna find out today. The world's got a different taste. AXE para hombre. ¡Suscríbete al canal!